Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Pues felices fiestas, espero que todos se les estén pasando muy bien con sus familias. Y el día de hoy, justamente por estas fiestas, el hecho de que las padecemos muy bien, también muchas veces va acompañado de que comamos demasiado y caigamos en otros excesos. Es por eso que el tema del día de hoy es hígado graso. Y específicamente el hígado graso, algunas perlas clínicas. El hígado graso, como todos ya lo sabemos, es cuando el hígado, que lo vimos en el video de fisiología, les dejo el enlace aquí en la parte de arriba, tiene entre sus muchas funciones el metabolismo de carbohidratos y de lípidos. Entonces almacena algo de grasa. Sin embargo, cuando almacena demasiada grasa, más del 10% del total como grasa, entonces ya tenemos un problema. ¿Por qué? Porque la grasa se empieza a acumular y entonces empieza a generar inflamación y daño directamente al hígado con las consecuencias que ahorita vamos a mencionar. La causa hasta hace muy poquito, principal, era el consumo de alcohol en exceso. Sin embargo, en la actualidad, debido al sobrepeso y a la obesidad, específicamente a la grasa visceral, que ya es una epidemia en el mundo, tenemos esta nueva patología que está cambiando al mundo, que es la esteatohepatitis no alcohólica. De hecho, ésta se ha convertido ya en una importante causa de cirrosis y de cáncer hepático. ¿Por qué será esta patología? Bueno, hay varios factores hereditarios y ambientales que aumentan el riesgo de esta esteatohepatitis no alcohólica. Los mecanismos que lo causan todavía no los comprendemos completamente, sin embargo, la resistencia a la insulina y, por supuesto, el estrés metabólico, la inflamación y la fibrosis participan de manera muy, muy importante. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la esteatosis hepática aislada, o sea, hígado graso sin inflamación, y esteatohepatitis no alcohólica? Básicamente, la definición la tenemos que hacer viendo a las células, y es que nuestras células tengan inflamación, además del acúmulo de grasa, lo cual usualmente se consigue a través de una biopsia, aunque afortunadamente ya no es necesario hacerle biopsia a todos los pacientes. Los hígados grasos que presentan inflamación tienen, por supuesto, mayor daño a esa estructura, a ese hígado, y entonces tienen una mayor progresión a fibrosis hepática, cirrosis, y tarde o temprano la muerte o el requerir ya sea un trasplante o ya tener un cáncer de hígado. Ahora, ¿qué tan importante es? Se calcula en Estados Unidos, que es el país con más obesidad en adultos en la actualidad, más o menos el 6% de todos los adultos tienen ya hígado graso o esteatohepatitis no alcohólica. Y el 25% de estos tienen involucro de alguna parte del hígado, lo cual ya es una patología muy importante. Esto es importante también en México, que es el segundo país con más obesidad, y estamos cerca de superar a Estados Unidos. Y por supuesto, América Latina y el resto del mundo, donde estamos engordando constantemente. Y se calcula que para el 2020 la esteatosis hepática sea la principal causa de trasplante hepático en Estados Unidos. Ahora, ¿qué podemos hacer si debido a estos factores de riesgo, tal vez algunos factores de riesgo genéticos o el síndrome metabólico, la obesidad, la resistencia a la insulina? Tenemos en la actualidad hígado graso. Desafortunadamente no existe una terapia en la actualidad, aunque se está trabajando en varias. Sin embargo, cambios en el estilo de vida, como para la obesidad y la diabetes. Entonces, tener una dieta saludable, hacer ejercicio, comer frutas y verduras en abundancia, puede ayudar a disminuir la progresión y que este hígado graso no progrese más adelante a ya la cicatriz, que es la fibrosis, a que el hígado pierda sus capacidades anabólicas y catabólicas, que es la cirrosis. Y por supuesto, ya a complicaciones mucho más importantes. Ahora, como tratamientos específicos, no tenemos todavía ya tratamientos que se enfoquen en el hígado graso. Sin embargo, la vitamina E, la pioglitasona han mostrado algo de efectividad y se están estudiando para más adelante, tal vez, generar una estrategia farmacológica. Ahora, ¿cómo saben los médicos? ¿Cómo saben los médicos si alguien tiene hígado graso o no? Por supuesto, lo primero que hacemos es, pues, checar los factores de riesgo. Una persona mayor, que tiene poco ejercicio, que come mal, mala dieta, resistencia a la insulina, todo eso nos apunta a que puede tener hígado graso y a veces ni siquiera lo estudiamos, nos enfocamos en la diabetes, que es lo que más vemos, o en la obesidad. Ahora, además de estos factores de riesgo, por supuesto, necesitamos determinar si tiene inflamación en el hígado, lo cual se consigue principalmente a través de las enzimas hepáticas, las aminotransferasas principalmente, en un perfil hepático normal. Otras estrategias que se pueden usar son el ultrasonido, que te permite ver el hígado y a veces detectar las lesiones de grasa o incluso algo de inflamación, aunque no es usualmente por biopsia, y la elastografía, una nueva técnica parecida al ultrasonido que te permite saber la dureza del hígado. Esto es bueno porque sabes si hay grasa en el hígado y cuánta hay, pero además puedes determinar si hay fibrosis, o sea, si ya se sustituyó el tejido con material como colágena, con una cicatriz, lo cual altera, por supuesto, muchas de las funciones y aumenta el riesgo de inflamación y de progresión a cirrosis. Entre las otras cosas que usualmente deberíamos hacer con estos pacientes que sospechamos que puedan tener esta patología, es algo que se llama SCORE NAFLD, por Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, o enfermedad no alcohólica del hígado. ¿Qué se hace? Basicamente es una calculadora en la cual nosotros metemos los datos de edad, si el paciente tiene hiperglicemia y cuánto, el índice de masa corporal, las plaquetas, la albúmina y el radio que tenemos entre AST y ALT, dos enzimas hepáticas. Y esto nos dice qué tan probable es que el paciente tenga hígado brazo y también qué tan probable es que el hígado ya esté generando fibrosis. De nuevo esta cicatriz que hace que perdamos funciones se inflame más. Otra cosa que podemos hacer es un estudio más sencillo que es el FIV4, en el cual nosotros, de nuevo es una calculadora en la que metemos edad, plaquetas y AST y ALT. Y esto también nos reporta qué tan probable es que esta persona tenga o no tenga fibrosis ya asociada a esta patología. Si ya tenemos a una persona que casi seguro tiene fibrosis y el hígado ya probablemente le está fallando, entonces tenemos otro tipo de scores, principalmente el score de Child Pug. Child Pug es un score que nos dice qué tanto está fallando el hígado, por lo tanto se usa ya para diagnosticar qué tan avanzada está la cirrosis. ¿Qué hacemos? Basicamente tomamos si el paciente tiene asitis, leve, moderada o severa. Si tiene encefalopatía, por los diferentes grados de encefalopatía y hepática que existen ya determinados, se toma el TP o el INR, una medida de coagulación, porque recordamos que el hígado produce las proteínas de la coagulación, albúmina y bilirrubina. Y con esos cinco parámetros que se obtienen prácticamente en cualquier estudio de laboratorio, podemos saber qué tanto está ya fallando ese hígado y de esa manera tener precauciones especiales con estas personas. Pero por supuesto, como siempre, lo mejor es prevenir y tener una vida saludable, una dieta adecuada para que no lleguemos a estos límites. Muy bien, espero de todos modos que se les sigan pasando bien, aunque con moderación. Agradezco mucho a otros miembros de Patreon que ayudan al canal y a seguir subiendo este tipo de materiales. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. ¡Gracias!